¡Suscríbete! Garantizando que efectivamente nuestros 60 funcionarios que permanecen por turno recogen las 60 mil llamadas diarias que requieren, entre otras cosas, a propósito de respuestas institucionales del Distrito de la Bogotá Humana para así garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la libertad. Resolvimos todo sobre las 10 de la noche de la mano del liderazgo de nuestro alcalde mayor de la ciudad y hoy ETV está entregando los pagos de más o menos 6 mil millones de pesos a ITELCA. ITELCA ya hizo el pronunciamiento público a través de un comunicado de prensa para demostrar que efectivamente 1, 2, 3 sigue ahí, defendiendo la vida. Y lo más importante, hemos dicho que el proceso y el propósito estratégico de la Bogotá Humana es entregarle una nueva plataforma 1, 2, 3 para garantizar un salto tecnológico en materia de NUCE. Secretario, expliquemosle al ciudadano de a pie por qué la capital estuvo a punto de quedarse sin esta línea. No estuvo nunca a punto. Estas fueron interpretaciones de instrumentos comunicativos que efectivamente tenían un interés de seguir promoviendo el caos. No, por el contrario. Todo bajo control, bajo el control de nuestro alcalde mayor de la ciudad, que efectivamente estaba resolviendo todos los detalles que tienen que ver con lo más importante. Que no es propiamente el que se garantice el desarrollo de la continuidad de la actual NUCE. Lo más importante es que Bogotá tenga la capacidad de hacer un salto tecnológico que lo venimos esperando desde hace 9 años. Y es lo que, entre otras cosas, va a garantizar nuestro gobierno de la Bogotá Humana y es entregarle un nuevo NUCE, una nueva plataforma tecnológica, para así ser mucho más eficaces y eficientes en el cumplimiento de la tarea de dar pronta respuesta a todos los requerimientos de los 8 millones de bogotanos que en materia de seguridad, vida y libertad requieran la presencia institucional del Distrito.